Rafa y Chivín Ay, cuando te vea Que llevo esperando mil años Para darte mi vida entera Yo sé que el tiempo no se recupera Pero valió la pena la espera Pídeme lo que sea Llámame cuando quieras Ay, cuando te vea Ay, cuando te vea No sé si fueron tus besos Pero es que estoy preso Atrapado con ganas de ti Este deseo no miente Mi cuerpo y mi mente Ya piden que vengas a mí Sueño con verte, tenerte Y quemarme en el fuego Que hay en tu piel Para probarte que cumplo lo dicho Por eso te digo que Ay, cuando te vea Que llevo esperando mil años Para darte mi vida entera Yo sé que el tiempo no se recupera Pero valió la pena la espera Pídeme lo que sea Llámame cuando quieras Ay, cuando te vea Ay, cuando te vea Miño, miña Que hay extraños y ciegas Tú y yo Tú y yo sabemos lo que tú y yo Agua Ay, cuando te vea Que llevo esperando mil años Para darte mi vida entera Yo sé que el tiempo no se recupera Pero valió la pena la espera Pídeme lo que sea Llámame cuando quieras Ay, cuando te vea Que llevo esperando mil años Para darte mi vida entera Yo sé que el tiempo no se recupera Pero valió la pena la espera Pídeme lo que sea Llámame cuando quieras Ay, cuando te vea Y yo Tú y yo Saberá Ay, cuando te vea Y yo Tú y yo Saberá Ay, cuando te vea Ab Paso Ay, cuando te vea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, cuando te vea